Cadena 30, la televisión más abierta que... Finaló a la Procuraduría de Justicia del Estado, confirmó la muerte de Alfredo Álvarez Cepeda, enlace del cártel del Pacífico con narcotraficantes colombianos y socio de Joaquín el Chapo Guzmán. Fue asesinado junto con otro sujeto cuando viajaba en su vehículo por calles de la colonia Tierra Blanca, allá en Culiacán. De acuerdo con la dependencia, varios sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra su automóvil. En el interior, autoridades encontraron heroína y dinero en efectivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.